Muy bueno, muy bueno este encuentro, me encanta, miedoso. Y la trova es para ustedes, yo se lo digo señor, que aquí estamos en el encuentro de adulto mayor. Venga, dígame don Tulio, hoy aquí cómo se siente. Pues yo me siento contento, porque son unos voladores, y aquí estoy yo aquí, y estoy con los trovadores. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Don Tulio no tengo ejemplo. Yo le pregunto a don Héctor, ¿dónde dejo a su señora? Bueno, pues estoy por aquí, a eso no le pare bola. Don Tulio haga la cortica, no me saque el repertorio. Porque yo no puedo hacerle, porque es un insensurio. Bravo, bravo, muy bien, muy bien. Eso es lo que tiene un supositorio. O una palabra en la real academia de lengua, insorio. Insorio, ¿qué es un insorio? Él tiene un insorio. Yo conocía el insomnio, pero el insorio no. Apuesto que usted a don Tulio no es capaz de darle un pico. Pues me da mucho fastidio, me floran los calzoncillos. Bueno, ¿cómo va la vaina? Bien, 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 bien. Llegan, llegan, llegan. ¿Cómo se le dice a un gay aquí en nuestra patria, chica? Se fue muy malo, mijo. No, 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 no. No, pero no sin grosería. Sin grosería, hermano. Ah, pregúntamela, yo le respondo. Es que no, no, es que no. ¿Cómo se le dice a un gay aquí en nuestra patria, chica? Se le dice por el nombre con el cual se identifica. ¿O no? Sí. Muy fácil. ¿Cierto? Y dígame, ¿qué está haciendo hoy aquí con disimulo? Ay, me perdona usted, pero me estoy rascando. No, 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 pero no, 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 no. ¿Qué va a hacer la ruña Aguíma y la familia Ruyo? ¿Por Dios? Oiga, un aplauso para ellos. Tulipa, Héctor, un aplauso. La pista mostró la 5.